Comenzamos con la información. El municipio de Teocaltiche es uno de los más golpeados por el crimen organizado. En tan solo tres meses ha registrado siete enfrentamientos. En el más reciente se aseguró un coche bomba. Tras el enfrentamiento registrado en Teocaltiche a la madrugada de este miércoles, autoridades aseguraron un arma larga, varios vehículos y explosivos de fabricación casera. Uno de estos estaba colocado a una camioneta de estaquitas en color blanco, la cual estaba lista para explotar. El coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Beruven, confirmó el hallazgo del coche bomba asegurado en el lugar. Se logra el aseguramiento de distintos vehículos, un arma larga, y las que se llevaban a potabilizar al momento son tres vehículos, un arma larga, en lo que pudiera parecer alguna especie de explosivo de realización artesanal, iba en camino ya a la propiedad TEDx para hacer una desactivación del mismo. El explosivo se encontraba compuesto por un tanque de oxígeno y dos extintores con pólvora, que podían activarse en cualquier momento, pues estaban conectados a la batería de la camioneta. No hay manchas hemáticas en los puntos, ni en el primero que atiende la municipal, ni en el segundo, que es kilómetros más adelante, parece que casi en la pura coincidencia con el Chitlán. El grupo técnico de especialistas en desactivación de artefactos explosivos TEDx, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se encargó de desactivar el artefacto. Para Imagen, Israel Orozco.